Eh, nosotros, eh, como ya es del conocimiento, el fiscal central lo ha informado en las otras entrevistas que se han realizado al respecto, la instrucción del fiscal general, dice, Juan Guillermo Ruiz Hernández, es hacer un análisis de la dogmática jurídica y de la teoría del delito, para distanciarnos de la costumbre y de lo que se ha hecho a lo largo de la historia de esta institución, en donde estos incidentes tan lamentables, donde los ciudadanos pierden la vida por una persona que decide voluntariamente situarse en una situación de estado de ebriedad o bajo el influjo de las drogas, a ser considerado como un homicidio simple e intencional, y no como un homicidio culposo. Por lo tanto, en el momento en que ocurre, no solo este hecho, sino todos los incidentes similares que han ocurrido bajo la gestión del fiscal general, licenciado Juan Guillermo Ruiz Hernández, han sido investigados y tratados como homicidios simples intencionales, y el caso de Rosa y Lea no es la excepción. La carpeta de investigación se integró por homicidio simple intencional, y fue judicializada bajo ese delito, y se consiguió la orden de aprehensión de un juez de control, que analizó los argumentos del Ministerio Público, y validó que efectivamente a su criterio, también se acreditaba el homicidio simple intencional. La pena del delito de homicidio simple intencional está establecida en el código penal por el legislador, desde hace muchos años, es de ocho a quince años. Sin embargo, aquí estamos en presencia de un concurso de delitos, y claro que iremos por la pena máxima, claro que no va a juicio abreviado, claro que tenemos una carpeta muy fortalecida, muy objetiva, muy profesional, y obviamente iremos a un juicio oral, en la búsqueda de que no haya impunidad, y cero tolerancia. ¿Cuál es el fenómeno que está viendo en esta pregunta que no se hace ocho? Es, específicamente estamos hablando del homicidio simple intencional de dos víctimas, y obviamente por esos delitos es que nosotros haremos una petición en su momento de la penalidad que se acredite a través de las pruebas periciales correspondientes. En lo que va de la investigación, ¿no se ha encontrado coludidos otros funcionarios municipales, como la propia familia lo ha comentado, señor? Buenos días. Buenos días. La realidad es que hay tres etapas distintas relacionadas con este hecho. El hecho ocurrido el 28 de mayo a las once horas de la noche, en calle Novena, genera la integración de una carpeta de investigación por el homicidio simple intencional. Posteriormente, por una instrucción del fiscal central, la fiscalía, la unidad de investigación de delitos contra la vida, abre una investigación, le da vista a delitos patrimoniales por la posible comisión de un delito cometido por servidores públicos. En la investigación es una carpeta que se abre de manera oficiosa ante la ante la integración de la que se estaba llevando a cabo por el homicidio simple intencional. Posteriormente, la familia de Rosa y Lea presenta a su vez una denuncia contra varios funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y bueno, las hemos acumulado y esas carpetas están en investigación. Gracias. Gracias.